Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Aquí en la sede de la Gobernación se está trabajando mucho, por sobre todo en la farmacia, en la entrega de medicamentos. Sabemos que ustedes cuando llegaron encontraron una situación bastante complicada en ese sentido, y están trabajando en el refuerzo, se ve gente que está siendo asistida. Sí, así mismo estamos realizando muchos trabajos sociales, estamos asistiendo mucho a pacientes de escasos recursos. La directiva del señor Gobernador es poner especial énfasis en los pacientes oncológicos, que estamos acompañando mucho, gestionándole, por ejemplo, estudios de imágenes, llámese tomografía, resonancia. Lo que sí, somos sinceros con los pacientes que por ahí con las quimioterapias no contamos presupuesto para eso, pero sí, por ejemplo, porque el paciente oncológico no es solamente quimioterapia, ¿verdad? Es estudios, consulta, acompañamiento. Entonces, todo eso estamos tratando de acompañar. También estamos abasteciéndonos nuevamente. El señor Gobernador hizo un reordenamiento de los gastos para direccionar fondos a la Secretaría de Salud, porque prácticamente ya no se contaba con... Si bien se contaba con un saldo, él potenció eso, ¿verdad? Entonces, ahora actualmente estamos reponiendo lo que son medicamentos, se adquirieron sillas de ruedas que se están entregando, se están adquiriendo equipamiento, ¿verdad? Ahora estamos recibiendo sillones odontológicos, que fue una licitación del gobierno saliente, vamos a decir, que ahora se está recibiendo y que vamos a empezar a distribuir según la necesidad, ¿verdad? Y la disponibilidad de profesionales en los distintos distritos. Llamamos a licitación para varios equipamientos, ¿verdad? En lo que hace, por ejemplo, al hospital regional, al hospital de Fran, donde vamos a estar llevando máquinas de anestesia, ¿verdad? El hospital de Natalio, que cuenta también con un importante quirófano, pues no tiene máquinas de anestesia, nosotros vamos a estar proveyendo. Vamos a estar reponiendo mesas quirúrgicas en el hospital de María Auxilia, ahora que está con problemas, ¿verdad? Vamos a estar adquiriendo ecógrafos para el servicio de terapia intensiva pediátrica del hospital regional. Vamos a estar renovando lo que es el equipo de Rayo X del Carmen del Paraná, que tiene un equipo de hace más de 30 años, ¿verdad? Oxoleto prácticamente, vamos a estar remodelando todo lo que es su servicio de imágenes y un equipo de Rayo X nuevo. Se licitaron obras en el hospital de Coronel Bogado, se va a refaccionar todo lo que es el bloque quirúrgico y se va a ampliar a un quirófano más. En el hospital de Natalio se va a realizar la renovación de todo el techo, están con muchas goteras, muchos problemas en el techo, entonces eso ya en estos días es la apertura de sobre, ¿verdad? Y tenemos proyectado ya varias paradas para el año que viene, por llamarle así, ¿verdad? Nosotros veníamos recorriendo desde la época de transición con el señor gobernador de los distintos distritos y haciendo un relevamiento in situ de los datos con el propio gobernador, ¿verdad? Y con los directivos locales de cada hospital. Y entonces ya tenemos un panorama, inclusive en los próximos cuatro años que nos quedan, o cinco todavía, ¿verdad? Para inversiones en cuanto a equipamiento, ¿verdad?